Va a llevar aproximadamente un mes. ¿Y cómo es el procedimiento? ¿Es aquí la verificación de los equipos? Sí, el procedimiento va a ser aquí en las instituciones, va a explicar todo el sistema que se trató y auditar el código. ¿Qué cantidad de personal va a estar dedicada a esta expertisa? Aproximadamente vamos a estar 8 personas. Ocho personas. ¿Se van a auxiliar del personal técnico de la Junta Central Electoral? En principio no, porque es un trabajo que tenemos que tener completo autonomía, independencia, por eso venimos de fuera, para evitar cualquier suplicacia, cualquier posible deviación de nuestra intención, con lo cual contamos con nuestros recursos y, por supuesto, con la colaboración de la Junta Central Electoral que se ha puesto a nuestra disposición para poder acceder a cualquier dato, cualquier información, cualquier sistema que se aprecie. Pero sí, para asuntos muy puntuales van a tener algún tipo de interacción con la Dirección de Informática de la Junta. Claro, para que nos faciliten en nuestro trabajo.